No quedaron contentos los conductores de camionetas y vehículos para acarreos luego de que se publicara la modificación al decreto 840 que restringe la movilidad en la ciudad para vehículos de más de 20 años de antigüedad. Nos afectó bastante porque no nos tomaron en cuenta, solucionaron los carros grandes y nos metieron a nosotros los carros pequeños con el grupo de los grandes, siendo que dos carros contaminan más. Más de 100 conductores y propietarios de camionetas se tomaron la avenida Boyacá en la noche de este domingo con una pitazón y una nutrida caravana en plan Tortuga para protestar por las nuevas medidas ambientales que quedaron plasmadas en el acuerdo entre Bolqueteros y el distrito del pasado viernes. Quedaron incluidos en el tema, además que en años pasados a nosotros nos dieron una conversión a gas, nos exigieron que esa conversión estuviera en la tarjeta de propiedad, lo cual pagamos la conversión de manera legal y hoy en día para el nuevo decreto no somos válidos con esas conversiones a gas. Según el documento, las camionetas de servicio de transporte, sin importar su peso, también tendrán que parar los días sábado de acuerdo al pico y placa establecido. Parágrafo primero. Los vehículos de servicio público y particular clase camioneta con tipo de carrocería, estacas, furgón, estivas y panel, estarán sujetos a las medidas de restricción establecidas en el presente artículo. Sin embargo, ellos alegan que la mayoría de vehículos funcionan con gas natural vehicular y esto no se tuvo en cuenta al momento de establecer las restricciones. Combustible amigable es con el medio ambiente como el gas, como el hidrógeno. Queremos alegarlo el derecho al trabajo porque todos, todos nos vemos afectados, ¿cierto muchachos? ¡Aquí también! Sin importar el tipo de combustible, todo vehículo mayor a 20 años de antigüedad deberá cumplir con la restricción. Nos están excluyendo que por tener 20 años los carros supuestamente estamos matando a la gente y vamos a parar una turbo nueva y bota mucho más humo. Entonces no se recuesten solo a nosotros, denos soluciones que queremos colaborar, pero con combustibles amigables con el medio ambiente. Para los conductores, de vehículos de acarreos detenerse el día sábado implica pérdidas millonarias porque es el día en que más los contratan. Estos vehículos están desde 800 y 750 kilos hasta 2 toneladas y a todos nos está aplicando la medida. A nosotros no nos tuvieron en cuenta para firmar el decreto con el tema de la chatarrización. Nosotros estamos prácticamente siendo excluidos en ese sistema porque no tenemos un fondo de reposición que nos acobije para poder nosotros hacer una modificación de nuestros vehículos. Los conductores esperan poder reunirse con la Secretaría de Movilidad y anuncian nuevas movilizaciones en el transcurso de la semana.